Cómo coser en menos tiempo. Ejemplo de cómo unir piezas en 12 segundos en máquina flat simmer, cansa y espesa. Alcanza las dos piezas para llevarlas al cabezote de la máquina. Esta máquina facilita la operación por su estructura, al igual que se economiza el tiempo de corte porque tiene accionamiento automático del corte de hilo.